Sánchez, lo han visto ustedes al principio, negando que va a haber reunión con Puigdemont. Pero miren esta noticia y dice, Turul deja en evidencia a Sánchez, dice la reunión con Puigdemont se acordó hace un mes. O sea, Sánchez, seguramente que en tu agenda tenías esta reunión. Pero luego sale Montero y afirma que no hay marcada una reunión entre Sánchez y Puigdemont. Escúchenlo. Por la primera cuestión, en la agenda del presidente no está marcada ninguna reunión con el señor Puigdemont. Es lo que le puedo comentar, lo que le puedo trasladar, más allá de los comentarios, de las declaraciones que hagan miembros de otra fuerza política. En relación con la segunda pregunta, es difícil quedarme con todas las preguntas, una detrás de otra. Bien, en relación con la segunda pregunta, en el día de ayer mi partido en Navarra dio una rueda de prensa para explicar los motivos que llevaban a apoyar esa moción de censura. Pero que básicamente se sustentaban en que este ayuntamiento lleva ya muchos años y el comienzo de esta legislatura, así también lo pone de manifiesto, que no trabaja en el interés de los ciudadanos, que no tiene iniciativa, que no presenta presupuesto para poder refrescar. Bueno, esta gente no tiene ni honor, ni dignidad. Bueno, primero que no está en la agenda. Es que además va vendiendo un día sí y otro también, como le dijo ayer el presidente del Partido Popular. Es una chorrada, porque tú en la agenda ponen lo que te da la gana. Lo que quieres que aparezca aparece y lo que no, no aparece. Pero eso es lógico. A mí me hace gracia cuando dicen, no está en la agenda pública. Bueno, pues no estará en la agenda pública, pero sí estará en la agenda B, que es la que ellos manejan. Tampoco estaban las reuniones, que decían que no se reunían, y se han reunido más de 10 veces fuera de España. Esas que conozcamos, puede ser seguramente que haya muchas más reuniones que se nos escapen y que no estén en la agenda. Bueno, eso es una soledad de tontería. Yo creo que efectivamente está pactada esa reunión y se va a producir. Estén en la agenda o no estén en la agenda, el camino lo marca el tipo de Waterloo. Y ya está. Y entonces, este señor toca una flauta y el PSOE baila. Y cuando deje de tocar la flauta, el PSOE ya no bailará. Entonces, pues bueno, yo sí creo que está en la agenda. Lo que pasa es que en vez de estar publicada, pues no está publicada. Estará en una agenda B que tengan por ahí guardada en un cajón.